Por otra parte, autoridades del Ministerio de Trabajo esperan demostrarle al gobierno de Estados Unidos que en este país se cumple la legislación laboral. Por considerar que Guatemala no cumple con la legislación laboral, en 2011, Estados Unidos decidió reabrir el panel arbitral en contra del país. Ante ello, mañana se llevará a cabo una audiencia en donde representantes del Ministerio de Trabajo, Economía y Procuraduría General de la Nación presentarán argumentos para resolver el litigio. No hay país en el mundo donde haya un cumplimiento absoluto de la legalidad. De manera que, por supuesto, que nuestra contraparte, Estados Unidos, puede tomar 5, 3, 8, 10 casos y decir, bueno, mire, estos 10 casos evidencia que no se cumple la ley. Guatemala podría ser multada con una cantidad millonaria, extremo que se tratará de evitar mañana, durante la audiencia, dio a conocer el ministro de Trabajo. Si hubiera una multa en contra de Guatemala, o sea, una sanción, esa sanción consiste en una cantidad de dinero que pone el Estado de Guatemala y que se invierte en el Ministerio de Trabajo. Y esa cantidad es de 15 millones de dólares. Gracias.